Los saludo a nombre de la Universidad Politécnica Internacional y hoy les traemos un plan de becas que se llama el programa Nos Vamos a Medias. Es el programa de becas más agresivo de todo el país en universidades privadas, el cual consiste en una beca del 50% durante toda la carrera y el otro 50% financiado por nuestro programa EduCredito. Las carreras que estamos ofreciendo dentro de este plan son todos los bachilleratos en administración, administración de empresas con énfasis en banca y finanzas, mercadeo y ventas, recursos humanos, ingeniería industrial, ingeniería informática, contaduría pública, psicología y derecho. Así también tenemos el diplomado en gastronomía y artes culinarias de la única escuela-restaurante del país y un programa de técnicos para todos los jóvenes que deseen superarse.